La mañana del martes 5 de noviembre, en las inmediaciones de la Escuela Primaria Abraham Lincoln se llevó a cabo un protocolo de revelación de placa, esto debido al 104 aniversario de este recinto educativo, evento en el cual estuvieron presentes autoridades educativas y también del sector empresarial. En este mismo evento, la delegada de la Secretaría de Educación del Estado en el municipio de Pleas de Rosalito, Jessica de Jesús Zabalas manifestó lo siguiente. Juan Santana Bosquet, presidente del Consejo Consultivo y Desarrollo Económico del municipio de Pleas de Rosalito, manifestó que es importante que trabajen de la mano este para sectores en beneficio de la formación educativa de las y los alumnos. Es un recordatorio de que la educación es un derecho fundamental y una herramienta poderosa para transformar guías y comunidades. Además, quiero resaltar la importancia de trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación en pro de la educación de Pleas de Rosalito. El cronista vitalicio y honorífico de la ciudad de Pleas de Rosalito, Juvenal Arias, comentó que es benéfico que los estudiantes tengan donde seguir y culminar su formación académica, ya que hace algunos ayeres no se contaban con tantos recintos educativos como los hay en la actualidad. Qué bueno que tienen la oportunidad ahora niños y niñas de contar con una escuela muy bonita en dos turnos, que tienen la oportunidad de continuar aquí con la escuela secundaria que en aquel tiempo no había estudiado en Tijuana, como caliente específicamente a seguir en la enseñanza secundaria y después salir del Estado para continuar nuestros estudios. Ahora, por fortuna, en Rosalito ya hay no solamente educación elemental, sino preparatoria, universidad y con estudios de la escuela autónoma. La delegada de la Secretaría de Educación estuvo agradeciendo la presencia y colaboración de la iniciativa privada y también de las organizaciones civiles en beneficio de la formación académica de quienes serán el futuro del municipio de Pleas de Rosalito. Le agradezco el trabajo colaborativo que se ha desarrollado de la mano del Grupo Promulicipio del Archivo Histórico de Pleas de Rosalito y por supuesto del Consejo Constructivo de Desarrollo Económico aquí en Pleas de Rosalito. Gracias por su interés en educación y por su gran apoyo. Informo para CNR Televisión, Luis González. Gracias. Gracias.